Lo que me traumó en mi vida, porque sí me marcó y me traumó, fue la pérdida de mi virginidad. A n***o, fue terrible porque me sentí violado. ¿Cómo se la llevaba a usted con Saruma? O sea, yo lo tenía en un concepto de caballero. ¿Pero bien o mal? No, sí, de caballero, de chico perfecto, de no sé qué. Pero después de que pasó tú y después de que me enteré de muchas cosas, me di cuenta que es que es un de ver sin en realidad mucho morrongo. Y que aparte te vuelven famoso a ti, a tu mamá y a tu papá. Y que tu propia familia le tire a la persona que lo volvió famoso, pues hay que... Ay, muy duro, ¿no? Aventino, tú eres difícil, papi. Conclusión, después de mucho tiempo me enteré que le estaba diciendo como que yo me había ido colado. ¿Por qué te agarraste con lo hoy? Y yo lo escucho una vez una conversación en un balcón, donde está hablando con un chico de prensa de aquí de Barranquilla, la ciudad de Barranquilla. Pues como la conversación es como que aprovechate que estás con ella, para poder lanzar el nuevo tema que tienes. No jodas, ¿tú escuchaste esa mierda? Si actualmente llegara a estar acá en Miro, ¿tú te hablarías con él y todo, normal? Quiero que por favor recibamos que hoy tenemos como invitado especial. ¡Me lo sacan! Bienvenidos a The Corner TV, capítulo de estreno del público. ¡Invítalo! ¡Ah, qué maravilla! Como siempre, ¿quién dejó entrar a la señora la arepa de huevo? ¿Otra vez la dejaron pasar? ¿Cómo hace la señora la arepa de huevo para colarse el programa? No lo puedo creer, Dios mío. He dominado la habilidad de quedarme tan increíblemente quieto que me vuelvo invisible a sus ojos. Y el día de hoy tenemos invitados especiales. Siempre tenemos unos invitados. Recuerde The Corner TV todos los domingos, 8 de la noche. Pásela rico, acomódese donde lo coja, papito bello. Saludando antes a la gente de Nómadas. Esta es la casa de Corner TV. Nómadas, usted se pega las mejores alitas del mercado acá en Barranquilla. Delicioso. Yo me pego unos tomahawk, una hamburguesa. Pídase la última, ¿no? El choripán, papi. El choripán del tigre, va. Pregúntelo. ¿El choripán del tigre? ¡No, belleza esa vaina, papi! Pregúntela que eso va... ¡Hue puta, qué rico! Por cierto, miren esta cortesía, miren, miren esa belleza como me reciben a mí, miren a ver la gente de Nómadas. Miren esta belleza. Cuando yo le diga, es porque es. Hoy tenemos un invitado que actualmente está dando de qué hablar. Déjenme decirle que el man ahora es DJ de Guaracha, piquiti, paca, tapiquiti. Ya va a ver cómo es la Tawel. Quiero que me reciba con aplausos digitales a mi querido El Javi. ¡Buena! Oye, quiero que me pueden aplaudir de atrás. No, 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 aplaude. ¡Aplaude otra vez! Por favor, señora. La gente que... ¡Ay, papi, qué bello! Venga a la esquina, se me sienta. No, tengo miedo. No, porque tiene miedo. Tengo miedo, tengo miedo, porque veo alcohol, veo alitas, pero yo te quiero probar el choripán del tigre también. Papi, sáqueme el choripán del tigre, es una vaina gruesa grande. Arranquemos como le gusta, por detrás, la parte de atrás, digo, la parte de atrás. ¿Qué, qué? ¿Cómo arranca la historia de Javi? Javi, nacido en... Barranquilla Atlántico. En el tema de colegio y universidad. ¿Juiciosito o no juiciosito? Con decirte que me detestaban. ¿Por qué? Pero por juicioso. No, o sea, yo digo que mi colegiatura fue súper, extremadamente trágica por la situación con mi familia. Digamos que yo, por ejemplo, empecé estudiando en colegio privado de los más top de Barranquilla. Después mi papá se empezó a enfermar y me pasaron de colegio a un estrato medio. Terminé estudiando en un colegio público. Para mí era lo peor en ese momento, claro, yo era el niño fresita que yo abría la boca y tenía todo y bueno, la vida me zarandió y terminé en un colegio público que fue lo mejor que a mí me pudo haber pasado en la vida. ¿Toda la vida fuiste gay o no? ¿O del colegio? ¿Cómo es la historia real? Toda la vida. ¿Tu primer pareja fue una mujer o un hombre? Pues la pregunta. Yo la voto. No sé qué responderte porque yo, yo creo, yo voy a hacer algo muy fuerte. Vótalo. Yo en el 2005 yo me besaba a los peladitos, yo tenía cinco años. Señor, a la mamá, por favor, le faltó vea. Por Dios. Ay, esto mi mamá no sabe. Arrepiéntete, hijo del diablo, santo Dios. Mucho tiempo después, no sé por qué, yo tuve dos novias. ¿Cómo tienes novia? ¿Cómo fue el tema? Porque yo siento que cuando uno cumple cierta edad, tipo 12, como por ahí, a uno le entra como el uno para un decoje. Ajá. ¿Sí me entiendo? O sea que tu primera vez fue con una mujer. No, es que yo nunca me las comí. No, o sea, tú fuiste. Yo jugaba a los chocoritos con ella. Yo hacía palmaditas con ella, yo le peinaba el pelo, yo me la besaba más rico, pero nunca pasé de ahí. Ok. ¿Cuánto duró un viaje? Un año y medio una y el otro duró como un año también. Y esa del año y medio, adivina qué. Terminó Arepera. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Yo me las besaba y todo, y era el cuadro y la cosa, pero apenas yo me iba, o sea, yo dejaba de estar con ella, en sí había pasado un man por mí y a él sí me lo comía. ¡No! ¡No! Simpson, usted es diabólico. ¿Se puede hablar de algún ex novio de antes? No, o sea, del primer novio, por ejemplo. Mi primer novio fue muy adulto. Yo digo que a mí lo que me traumó en mi vida, porque sí me marcó y me traumó, fue la perdida de mi virginidad, fue terrible porque me sentí violado. Yo tenía 13, tenía 12 más uno y él tenía 27. Ok. O sea, la diferencia era heavy. Y hay una persona ya... ¿Y tú eras realmente menor de edad? Yo era un peladito, pero yo era terrible. O sea, yo era un menor de edad, pero yo era terrible. Yo quería. Yo estaba en la pechichón, digo. Fue traumante porque no fue como eso de ven, con amor, no sé qué, sino... ¿Estudiaste algo en la universidad? ¿Hablamos de...? Sí. ¿Qué estudiaste vos? Estudié administración de empresas durante tres meses. Ya había empezado como la época trágica de mi familia. Ok. Con lo de mi papá. ¿Qué pasó con tu papá? En el 2007 mi papá se enfermó por primera vez. Estuvo muy mal, casi se muere. Se salvó y en el 2014 se volvió a enfermar, que es cuando yo paso al colegio público. Ahí re... Por eso pasaste a público, para pagar plata. Ajá, en el 2014. Después de ahí, ya nos quedamos definitivamente sin dinero y es cuando yo comienzo a bailar. ¿Tú entras a bailar viéndolo como una solución también para el tema financiero o mirar qué hacer con tu vida? Explícame por ahí. Yo lo busqué como una terapia para olvidarme de tanta mierda que pasaba en mi vida. Yo ni siquiera sabía bailar. Yo aproveché esa bailada y me empecé a destacar mucho en la agrupación de mi colegio. Empecé a ir a intercolegiales, me lo empecé a ganar, empecé a salir en batalla de flores, me empezaron a contratar cantantes. Yo cobraba 50 lucas por tarima. ¡No! Yo me montaba en una tarima y yo cobraba 50 lucas, me gastaba 20 en transporte y 10 en merienda, me quedaban 20. Pero te dabas imagen, no sabías. Pero yo ahí fui creando un nombre. Me metí a estudiar administración de empresas. Por el tema puntual de la presión. Sí. Ahí estaba patrocinado por mi primo. Y de repente me decidí salir para seguir bailando. Este muchacho me llena de orgullo. ¿Qué pasó con tu papá? En ese momento no pasó a mayores absolutamente nada. O sea, todo era así, súper traumático. Él tenía una bacteria que se llamaba Acinotubacter siloxaxida y Acinotubacter baumannic. No, para prenderse esa vaina, papi, fue porque fue grave esa vuelta. Dos bacterias distintas que le da una cada como 10.000 o 100.000 personas, no es muy claro. Y fue como porque en una cirugía lo contrajo por... Los instrumentos quirúrgicos estaban infectados y él se infectó por dentro. Mi papá ya murió, pero mucho tiempo después por muchas otras cosas que ya fue en el 2021. Pero vamos al tema de baile. ¿Cuándo lo tomaste profesionalmente? Ahora sí dijiste, por acá puede ser. Profesionalmente lo tomé en el 2019. ¿Arrancó a bailar con quién? ¿O qué haces en esa época? En el 2019 ya yo tenía como cierto reconocimiento del nombre. Pero yo tenía un poco de bobo con 300 seguidores. En realidad me conocían, pero a la vez no. ¿Me entiendes? Porque a mí nunca me gustaron las redes sociales. ¡Vamos! Yo empecé a cobrar en colegios, para esos intercolegiales de reinaditos de carnaval, iban en los colegios. Sí, 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 sí. Y ahí yo ya pasé de cobrar 50.000 pesos a tarimas a mis 7 palitos por una coreografía, ¿me entiendes? No, por enseñar la coreografía completa a 200 y pico de niños. Ah, claro, yo tenía que llevar su cuotica para el instructor del baile. Y yo ahí trabajaba de la mano de un instructor muy talentoso. Para mí el mejor bailarín que ha nacido en Barranquilla. ¿Quién es? Alexander Gutiérrez. Es el único bailarín completo. En toda la costa caribe y profesional porque lo estudió. Y él me dice, un día me llama, hermano, yo no puedo ir a una rumbaterapia que tengo en la Valdiri, en la calle de la Valdiri. Yo necesito que tú me reemplaces. Y yo digo, ah, bueno, ¿cuánto me vas a tirar? Te tiro 40 lucas, yo voy pa' esa. Bueno, vas pa' esa. Fíjate, fíjate, esta historia me confundí. No, 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 te recargué, te recargué. ¿Cómo fue la historia con Andrea Valdiri? ¿Cómo arrancó a trabajar? Es que esa era la pregunta. No, esa era la pregunta, te viniste por el ladito. No, 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 yo entro por... O sea, tú contras la de frente con Andrea. Andrea, qué pena, pero yo voy a contar a mi princesa. Imagínate que yo llego a la academia a la Valdiri, que en ese momento obviamente ya tenía mucho reconocimiento a la academia. Y yo llego hecho el chayo y me voy a hacer mi rumbaterapia. Buenas noches, chicas, ¿cómo están? La clase llenísima. Yo llevaba como una canción, una canción y media. O sea, el calentamiento de una canción y media. Cuando yo hago así, yo no la conocía. No la conocía, nunca la había visto. Yo la seguía, me moría por ella, era fan de ella. 70 mensajes antes de conocerla. Y yo miro así al espejo y veo que ella está en puta. ¿Cómo ella habla? Me la imita, no me la importa. Me gustando que quién era el que estaba dando su clase, porque no me tocaba a mí. Cuando yo veo que se va quitando la parte de arriba y se queda en top y entra. Y dice, ¿qué hubo que más? Yo voy a dar la clase contigo. Así. Yo le dije, obvio, ponte ahí. Vasemos la clase, no sé qué. Y cuando terminamos, muchas gracias. Ella se me acerque y me dice, ahora sí. Mucho gusto, Andrea Valdir. Y yo mucho gusto, Javier Gómez. Me dijo, nunca me habían dejado tan cansada en una clase. Te felicito. Te espero mañana aquí con tu hoja de vida artística. Vaya. Así fue. Al día siguiente ella tenía un casting. Fueron como 200 y pico de bailarines. Y ahí yo fui. Y cuando yo hice mi casting, en toda la lista de los bailarines, la única persona que tenía un corazón al lado del nombre era yo. O se queda o se queda, manito. O se queda o se queda. Empecé como bailarín. De bailarín pasa asistente. Asistente pasa a manager. De manager pasa a mejor amigo. De mejor amigo pasa a vivir con ella. Ajá. Y después ya. Hay chismecitos que podemos recordar. Ay, yo me estoy diciendo, ¿no? Yo, yo, el tigra por el lado. ¿Será que no me hagan de preparar a nosotras? Pero ya mismo. Por favor. De una, de la otra. Yo sé que usted en un momento tuvo un agarrón con ella. La verdad, ¿qué pasó? No. Aproveche la cámara. No, yo me agarré, fue con Lowy. ¿Estaban de pareja ellos, pues? ¿O ya se han terminado? No, yo estaban de pareja. Estaban de pareja y tú te agarraste con Lowy. ¿Qué pasó? Es que, marica, la historia es que Andrea se cuadra con Lowy por mí. No jodas. ¿Qué? ¿Qué? Yo me voy a arrepentir toda la vida, tigre. Toda la vida de eso. Y ella en la obra y me dice, no joda, tú tenías razón. Si yo te hubiese escuchado a ti, la vaina fuera distinta. ¿Tú presentaste a Lowy con Andrea? Lo trae la persona que le hacía los muebles a Andrea. Ajá. Pues como a la casa. Lowy nos pagaba sorteos. En ese momento, Andrea era la número uno de sorteos en pandemia. Ajá. Y él nos pagó como tres, cuatro sorteos. Hasta que un día le dice que quiere conocerla, el chico que le hacía los muebles a Andrea me dice a mí y yo le digo, bueno, hágale. ¿Tú fuiste el acercamiento con Lowy? Ella no quería salir y yo le dije, niña, pero sale. Ella estaba ya, imagínate, o sea, sola. Y yo le dije, cuña culea. Yo la subí al clóset, la cambié, o sea, literalmente la vestí. Yo le dije, vete a la casa, vete a la chele. Y le dije, coge, vete y le cerra la puerta. ¿Por qué te agarraste con Lowy? Para los días del cumpleaños de Andrea, donde él apareció con el juego de esmeraldas. André y yo era como que, pero ¿por qué me estás dando esmeraldas y nos acabamos de conocer? Eso fue como al mes de empezar a hablar. Y yo lo escucho una vez una conversación en un balcón donde está hablando con un chico que es de prensa de aquí de Barranquilla, la ciudad de Barranquilla, donde está, donde él, pues como la conversación es como que aprovechate que estás con ella para poder lanzar el nuevo tema que tienes. No jodas, ¿tú escuchaste esa mierda? Lowy era como que no joda, sí, pero no, pero, o sea, como que, no sé. Lowy tenía como una vaina en la mente que como que, marica, es que obviamente cualquier persona que se acerque a alguien tan grande como Andrea sabe que ahí hay una mina de oro. O sea, Andrea es una mujer increíble, o sea, de pie a cabeza. Y yo le cuento eso a Andrea en la piscina el día de su cumpleaños en frente de Lowy. Ahí empezó el rayo, que ya después de eso nosotros empezamos a viajar y nos fuimos para Medellín. Y yo estoy invitado a una casa de creador de contenido, Andrea también, Andrea no va, voy yo solo. Y él aprovecha para meterle casquillo a Andrea y es ahí cuando... ¡Fuácate! Uf, nos separamos. Hasta que mucho tiempo después, hace nada, o sea, nosotros nunca hemos dejado de hablar. O sea, pero, pero, o sea, nunca dejaron de hablar, pero ¿qué pasó? Cuando, lo que te digo, cuando nosotros estábamos en Medellín, nos separamos porque Lowy empezó como con la vaina de... No, pero yo siento que no diste haber dejado de hablar con ella, o sea, le diste, le diste, siento que le diste como la oportunidad de Lowy de coger el control de algo que ya era toda una vida amigo tuyo, o sea, le diste, perdiste como tu lugar, pues. Marica, pero son procesos, ¿me entiendes? Porque yo digo que si yo, digamos, hubiese seguido ahí, yo no estuviese donde estuve. De acuerdo. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿En qué momento entra el Team Rayo en tu vida? Ay, no, ellos entraron a salvarme. O sea, en ese momento tú estabas ya, cuando entra el Team Rayo, ¿ya te habías tenido tu quiebre con el tema de Andrea? Sí. En agosto del 2020 me separo de Andrea. Ajá. Después yo en depresión caigo en las drogas. Pero quiero rescatar algo, porque yo sé que tú en ese momento todavía ya hace rato que el tema lo superaste o como sea. Y es el mensaje que se le puede dejar a alguien que está viendo actualmente de Corner TV que probablemente en su momento o puede estar con la crisis todavía. ¿Qué puede hacer uno para salir de ahí? Número uno, la fuerza de voluntad es muy importante. ¿Quieres salir? Sí, marica. La verdad ya yo me vi tan metido en el cuento que yo me veía al espejo y yo decía, no quiero verme así, quiero estar bien, no quiero dañar mi cuerpo, mi salud, porque tú crees que es algo que te está sirviendo, pero en realidad te está llevando a la mierda. Para mí la terapia más grande fue un día que mi mamá me llamó y me dijo, tú estás raro conmigo, tú te estás drogando. Pucha, pucha. ¿Tú le dijiste a tu mamá que te había drogado? Claro, yo le conté a mi mamá, obvio. No. ¿Qué dijo tu mamá? No, pero no en ese momento. Y yo en pleno parche, yo en pleno, en pleno parche, yo no mami. ¿Yo? ¿Yo? Es que 4 de la mañana, es que 8 de la mañana sin dormir. Yo, yo. 11 de la mañana. Yo, yo no. Blum. Le cuelgo y cuando le cuelgo yo dije, ni más. Ese verga es mi ídolo a la verga. Listo, ¿ahí ya estabas con el Team Rayo? Ahí ya empecé a conocer el Team Rayo. Después de terminar con André como a los 3 meses, en octubre. Augusto, septiembre, octubre. Ajá, en octubre empecé a andar con el Team Rayo. Y el Team Rayo fue esencial en la muerte de mi papá. Yo siento que la muerte de mi papá también nos unió mucho a nosotros, porque nosotros éramos como pelados locos que andaban por la vida, viajando, no sé qué. Estábamos pegados en ese momento ese grudo. No, yo, no. Mira que lo estábamos hablando el otro día, creo que fue con Kelly Reales o con alguno de ellos. Actualmente, cuéntame, ¿qué pasó con el Team Rayo? ¿Sigue o no sigue? El Team Rayo, no, no sigue con el mismo nombre. Seguimos siendo amigos, pero el grupo es distinto. Por ejemplo, ya nosotros como que el grupo más interno y más firme, que sé que no se va a acabar ni por ahora, es el de Carola, Kelly, Teresa, Gabriel, Aldana y yo. O sea, las maricas. Las maricas y las mujeres. Cinco cosas que yo no sé de el Javi. Número cinco. Ojo, que la gente no sepa. ¿Qué no? Número cinco. Me mato todos los días. Ahí me toca, si ves, me toca mutear pedacito, por favor, mi cintura. Número cuatro. Me estoy simulando. Mute. Número cuatro. Número cuatro. ¿Algún agüero, por ejemplo, no sé? Ah, bueno, la gente me pregunta mucho por mi piel. Ajá. Me baño mucho, o sea, como que utilizo mucho el agua con hielo. O sea, funciona mucho. Sí. Cuatro. Tres. ¿Qué saca, qué saca de mal genio al Javi? Todo. Yo soy bien amargado. O sea, ustedes parecen mentira, pero yo soy amargado. A mí me dicen el señor del grupo. En el team radio me dicen el señor. El que se acuesta temprano, el que no curea, el que no nada, el que no me toque. Ah, sí. Eso no me lo esperaba. Comida preferida. ¿Qué mata a Javi? Mi madre, quiero comer esta vaina que la extraño. Los tacos mexicanos. Tacos mexicanos. ¿Te encantan? Me encantan. Me fascinan los tacos mexicanos y las pastas. Número uno. ¿Canción que no salga de la cabeza de Javi en este momento? Eh, esta. Dora. La de Farina con el Alfa. Bótela, un pedacito. No, velo. Oye. Ay, yo iba a bailar. Dele, dele, dele. Bótelo encima. Tácate, taca. Tranquilo. Es que yo, es que la vida de la banda se va, entonces la tengo aquí. Ahí está, ahí está. Ahí está, chocorramito, ¿cuál es? ¿Cómo carajos usted empieza con la vida de Diyoki? Ay, papi, ni yo sé. ¿What? O sea, ¿usted en qué momento iba en el tema del Team Rayo? Empezó a grabar TikTok. Se dio cuenta por redes sociales que por ahí sí podía ser. Empecé a crear mucho contenido. Efectivamente, subí. Y la verdad, yo te voy a decir algo. Para un hombre creador de contenido, subir seguidores es duro. Porque una mujer tiene mucho más. ¿Ventajas? Las tetas, el oso, el vestido de baño. Uno, ¿qué hace? ¿Me entiendes? Tienes que ser o humorista o no sé qué. Pero yo, aparte de gay, porque se sabe que está jodido en la sociedad la vaina. Aparte de gay, hombre, bailarín es muy duro. ¿Pero tú crees que en Colombia está el tema de gay pesado? Sí. ¿Por qué lo dices? Yo cada vez más veo más normalidad en el tema. O sea, para lo que yo veo en la calle, de pronto en la ciudad es en la que yo he estado. Cada vez hay un poquito más... De sensibilidad. De sensibilidad hacia el tema porque ya prácticamente toca. Porque ahora mismo el que no es gay es cigarrón. ¿Qué cigarrón, Rami? Cigarrón es la persona, por ejemplo, digamos, tú por ejemplo. Atrapada. Ay, ayuda, ayuda. Digamos, tú tienes tu esposa, tú eres heterosexual, pero tú vienes a donde mí, mierda, que tú me gusta. Y es que tú tienes ese... Quiero saludar al propio Tavo, que lo vamos a tener invitado. ¡Ay, yo lo amo! Tavo, te amo. Tú cuentas toda la verdad de los cigarrones. El propio Tavo, vamos a hablar de lo que es un cigarrón realmente. Ya entendía lo que usted se refería con cigarrón. ¿Cómo hiciste para crecer? El año pasado, 2023, yo estaba en mi casa y se cayó Instagram. Instagram en el SMS se cayó como dos, tres veces. Entonces, lo que hablar de contenido y decir, ¿qué haces, Mariqui? Yo tengo que publicar una pauta. Vamos a quedar sin plata. Yo tengo que transmitir, tengo que hacer... Y yo dije, ven acá. Si el día de mañana Mark Zuckerberg se alavanta en puta que peleó con la mujer o con el marido, no sé. ¿Y cierra? Y cierra Instagram porque le dio la gana uno que hace. Y me empezó a aparecer en redes una academia, pero como mandado por Dios, tigre. Me sale la vaina y yo empiezo a preguntar. Y cuando yo pregunto en la academia, la academia, no, no te preocupes, no vas a pagar nada. Yo estudié acá gratis, hacemos un contrato... De publicidad, lo que sea. Y entran yo, perfecto. Yo metí a estudiar mis seis meses, compré todo, compré mis máquinas, compré paradas. Mi consola, la ta, ta, ta. Compré todo, una inversión buena. No, 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 por lo menos, ¿cuánto puede costar la consola que tienes ahorita, por ejemplo? Es una RxZ edición limitada Pioneer que tiene un costo por ahí como de 25 millones. ¿Cuánto puedes llegar a facturar en un mes con redes sociales, Javi? La verdad no es mucho. No, no, que tú digas esta cifra, no importa, tírele el número. Como unos 40, 45. ¿Con Instagram o con clientes o cómo lo manejas? Con todo. Ahora sí hablemos, ¿y cuánto se gana de DJ? No joda. Un toque tuyo bien pago, dígame un precio. El que yo más he cobrado es 5 millones. 5 millones. Y acabo de salir. Listo. ¿Y un toque flojito que tú digas me llevaron, porque era amigo mío? Dos palos. Dos palitos. O sea, que cualquier cosa, yo negocio con él los dos palos, sacamos un precio barato. Pero dos palos sin nada. No, no, puesto. O sea, nada más yo. O sea, fuera de ellos me tienen que pagar los viáticos, mi bailarito. Sí, claro, claro, claro. O sea, si quieren bailarines más costosos. No, no, total. Yo como que, hola, vengo a tocar. La huaracha en Colombia, dicen otros medios, de que ya se está acabando la huaracha en Colombia. Opiniones. Todas esas personas que están criticando a la huaracha son esas que tú estás a las 2 de la mañana borracho en una fiesta y le pones pepas y se vuelve loco. Porque la huaracha te incita a la locura, al bailoteo, a la vaina. Pero hay muchos ritmos ahora mismo que están de moda, como el afro house, el house, que la gente se ha tirado más por esos lados para no decir, es que estoy escuchando huaracha. Entonces, por ejemplo, el afro house es afro con hausitas y más suavecito, más rico. Entonces, yo me abrí por todos esos espacios. Entonces, yo toco freseo, afro house, huaracha y circuit para las maricas. ¿Listo para los retos, papito? Yo le tengo a usted un reto muy bacano. El reto sencillo, amigos y conocidos. Vamos a hablar un poquitico de amigos y conocidos. ¿Le parece? Lo primero es saber, obviamente, durante toda tu vida artística, ¿has trabajado con algunos famosos? ¿Has trabajado...? ¿Te has metido alguna vez con un famoso? ¿Has tenido algo con un famoso, pues? Sí, pero todos han sido creadores de contenido. Espérate, ¿cuántos estás contando? ¿Más de seis? ¿Cómo seis? ¿Seis famosos? Sí. Pero famosos... Creadores de contenido. Famosos, bueno, creadores de contenido ya reconocidos como gays o héteros. No, espérate. No, a mí me chismosea bien las vainas, papá. Tres héteros y tres gays. ¿Cómo carajo? No sé, eso lo tengo que saber. Si el man es hétero, ¿cómo carajo sale el desliz? Va a sonar, va a sonar como tirado a loco. Tírenlo, loco. A ver, yo tengo algo que es que los manes se me acercan y yo empiezo a joderlos. O sea, así es que empieza la relación entre un gay y un hétero, un cigarrón o como le quieran llamar. Entonces, digamos, estamos los dos aquí en una fiesta y yo empiezo. Pero no es que tú eres muy bonito, mi amor. Y ahí empieza la vaina. Después dicen que como yo les hablo o mis nalgas o mi cuerpo porque yo soy operada, yo soy toda hecha. Obvio, obvio. Les llama la atención y terminan ahí. Ahora sí vamos con el tema. Tres héteros y tres gays. ¿Se puede hablar de alguno? O sea, ¿algo fue público o todo fue escondido? No, todos fueron escondidos. Mira, no hay unas... Javi, quémeme alguno. Sin mente como el de mente. Bueno, otra cosa. ¿Puedo decir algo de uno? A ver. Pero no el nombre ni nada. O sea, un tiktoker en México muy famoso. ¿Mexicano o colombiano? Mexicano. Mexicano. Es que te voy a decir algo. ¿Ha salido en videos con él? Para darle pistas, para darle pistas. No, yo lo publiqué en Historia. ¿Tú lo publicaste en Historia? Sí, pero nunca lo había vivido con él. Pero te voy a decir... Pero el mané famosito en México. Creo que es muy obvio que sí. Listo. De los más famosos. Listo, papi. Y a mí me encanta sacar el chismecito. Pero, 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 pero. Él tenía a su mujer en ese momento. Su noviecita. O sea, que tú fuiste el... Su noviecita tiktoker. El cacho, ¿qué llaman? Y fue como que estábamos en la fiesta. Estoy muy borracho. Estoy muy pedo. Me acompáñense a tomar un poco de aire abajo. Y yo así, claro, de una. Yo claro, de una. Te lo juro. Que yo iba con la mejor intención. De tomar aire. De tomar aire. No de tomar leche. Pero yo bajé con él y me... Ay, qué por qué. No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar. Diga, diga, diga. Yo bajé. Yo bajé y estábamos abajo y él empezó. Y que no, tú eres mi compa. ¿Cómo era que me decían mi compa? A mí no sé qué. Ay, mi hermanito, tú eres mi hermanito. Yo sí, soy un hermanito. Él me decía, los hermanitos se besan. Yo quedé seca. Puta, qué ofertón. Digo, ¿cómo así que se besan? Si los hermanitos se besan. Trácate. Y yo acá, bueno. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Me estaba haciendo una prueba. ¿Qué hiciste? Yo cogí, blum, me lo besé. Y dame, me lo besé. Bueno, ya te por ahí imagina el resto. Yo tengo un chisme de que usted es súper amigo de Emiro, papá. Emiro, en estos momentos ya tenemos una relación más estable. Pero nosotros tuvimos nuestra riña. ¿Qué pasó con Emiro y cómo es su relación actual con Emiro? ¿Qué pasó, mejor dicho, con Emiro? ¿Qué pasó con Emiro? Emiro y yo éramos demasiado, 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 demasiado unidos. Yo lo invitaba a mi casa, yo iba a la de él, salíamos juntos, estábamos juntos, trabajábamos juntos, viajábamos juntos, todos juntos. Pero digamos que es de eso lo que pasa entre muchos gays, que es el tema del ego. De yo soy mejor que tú, tú eres mejor que yo, yo hago mejor esto que tú. Y eso es normal, o sea, eso es normal entre los gays. De hecho, yo no me llevo con gays. O sea, cuando te doy la mano, yo te puedo contar las personas gays con las que yo de verdad, yo digo, pues puta, yo confío en esa persona. No me esperaba eso. Y viajábamos juntos, entonces trabajábamos con una empresa, entonces esa empresa de pronto, como yo soy muy responsable con mis cosas, yo era muy así. Entonces yo hacía que todo me lo cumplieran así, entonces de pronto él creía que había como cierta preferencia por mí. Entonces aparte había como un lleva y trae que le decían a él cosas y a mí me decían cosas. O sea, ¿les hicieron todo para que se rayara? La matazón. Prácticamente. Ajá. Después de eso, simplemente nos dejamos de hablar. Ah, bueno, él se operó. Ahí fue. Es que la gente también es terrible. Porque él se opera, o sea, los dos teníamos el sueño de operarnos, era nuestro sueño. Y se operaron a la vez prácticamente. Él se operó primero. Cuando él publica sus resultados, sus historias, su vaina, la gente empezó a tirarle. Te dejó, pero no me gusta, no sé qué. La gente. Yo le dije, amigo, él cayó en depresión mal. Yo le dije, amigo, ven acá, no te preocupes, estás hinchado, come bien, aliméntate bien, hazte los masajes, todo. O sea, tú le escribiste eso de buena onda. Sí, todo. No, pero ahí estábamos bien. Después vengo y me opero yo. Cuando yo publico mis resultados, la gente empieza. Te ves bien. Te ves mejor que a Ruani. Te ves mejor que a Ruani. A Ruani, ¿por qué no te quedaste así? Y yo me sentí mal. Yo en verdad no quería que él se sintiera mal, pero era la misma gente. O sea, yo como controlo algo que la gente hace. ¡Qué asco de gente! ¿Hasta qué límite llegaron con ellos? ¿Tú alcanzaste a... Bueno, no sé por eso. ¿A... No. 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 Como de pelea. Pero se dejaron de ver. Se dejaron... Sí, el límite fue como que nos dejamos de ver, nos dejamos de hablar. Él empezó a andar con Carola. Ajá. Y yo me hice a un lado. Aparte, él tuvo un problema con Kelly, con Mauro, que ya es algo como muy internoido, que fue un tema de dinero. O sea, una marca me busca a mí para que yo te contrate a ti. Sí. Yo me gano el 20%. Entonces, Emiro como que dio el primer 20, dio el segundo 20, el tercer 20, pero ya después dijo como que no, no tengo por qué dar más. Pero sí tienes por qué dar más porque es que es un contrato. ¿Te acuerdas? De acuerdo. Cosas que de ellos... Pero bueno, bueno, fue por el chicharro. Ajá. Si actualmente llegara a estar acá Emiro, ¿tú te hablarías con él y todo, normal? No, es que ahí iba. Después de mucho tiempo, Carola nos juntó y fue como así, como que háblense. Y yo le dije hola. O sea, seguro que tú te hablas actualmente hoy con Emiro. Sí. Quiero que por favor recibamos que hoy tenemos como invitado especial a mi querido Emiro. Hola, papi. Niña. ¿Dónde está mi princesa? No. No, yo me hablo con Emiro y nos hablamos y todo. No, 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 estamos haciendo la prueba. No, no, sí. Y el amor, el amor toca tocarlo. Actualmente en noviao, prometido, casado, divorciado, viudo. ¿Cómo estás a vuelta? La gente cree que uno... ¿Uno qué palabra puede decir aquí, Emiro? Usted dígalas que yo muteo, tranquilo. Ah, la gente cree que uno es prostita. Entonces la gente... Muteo. La gente cree que yo me la paso teniendo... Con la gente. Con la gente. Te lo juro que yo soy tan jodido. Entonces, vamos al tema. ¿Hace cuánto usted no? Desde abril del año pasado. No me estás hueviando. ¿Cómo? Actualmente, intenté con un niño... Ajá. ...en Medellín que me gustó mucho. Pero era porque es de esos que no saben ni quién carajo eres. A favor o en contra de Tinder. ¡Niña! ¡Niña, voy a verme! Ahora sí viene lo chido. Yo tengo mi Tinder Gold, mi amor. ¡Ay! ¡Señor! Toca muy bien. Toca lo que digo mi Tinder Gold. Claro, porque yo no conozco a gente. Entonces, mira que a mí en Tinder, por ejemplo, a veces me dicen, ¿y qué? Me reala tu Instagram y yo no. No quiero que a mí Instagram hasta que los conozcas. Va, buena táctica. Porque aparte, uno es en redes. Una vaina. Y en persona. Yo soy otra persona, man. Ok. Yo soy eufórico y no sé qué, pero yo soy más serio. Téngalo ahí. Hablando de amigos y conocidos, personas que tú hayas visto en redes, súper chévere, ay, quiero conocerlo, bacano. Acaso que nos contabas de miro, qué chévere, bacana la vaina. Pero cuando los conociste en vida real dijiste, uy, no. Yo repelo a esa gente. O sea, fíjate que a mí no me ha pasado de que voy a llegar a conocer a alguien y me cae mal. No, me puede caer mal al tiempo por actitudes que tenga. Ok. O sea, como que yo siempre, no sé por qué siempre estoy con gente chévere. Que fluya la vaina, sí. Sí, en cambio, digo que mi caso es al revés. De gente que yo pensé que era grosera. Y la verdad es un amor. Ejemplo, Gina Calderón. Es de las mujeres más nobles, más amorosas, más sinceras que yo he conocido en mi vida. O sea, Gina es un amor de personas. Gina es un personaje. La gente no ha entendido que en las redes, marica, nadie. La gente que venga y se siente aquí. Ajá. Y dice, es que yo soy en persona como soy en redes. Mierda. Es monda. Es mentira. Yo no la conocía. Y yo venía de un vuelo de México. Y el vuelo de México aterrizaba en Bogotá a las 4 de la mañana. Y el check-in en los hoteles a las 3 de la tarde. ¿Qué tarabas hacía yo de 4 de la mañana a 3 de la tarde en Bogotá? Publico yo una historia muerto del sueño en Bogotá después de una escala de 9 horas en Panamá. Y yo así, oigan, a quien conocen en Bogotá. Yo a quien conocen en Bogotá, que me venga a recoger porque yo me siento mal. A las 5 y media de la mañana estaba Gina en pantuflas y en pijama. ¡No! En la puerta diciendo, mi amor, ¿cómo estás? Gina Calderón, mucho gusto. Me mandaron mucho tu historia, aquí estoy para recogerte. Me llevó a su casa, me hizo bañar, me cambié, me llevó a su finca, me dio trago, salimos, comimos. Desde entonces, Gina para mí es de las personas más reales que yo conocí en Colombia. Bacán. Y sorpresitas negativas, ¿alguna persona con la que no te la lleve realmente que tú digas? No, con negativas no. No. Ah, bueno, otra persona con la que tuve discusión de pronto así, tipo, miro, fue Valentino. Valentino Lázaro. Valentino, tú eres difícil, papi. Pero Valentino, ¿por qué Valentino, chimoseme? Valentino es difícil. Valentino, tú eres difícil. También fue cuestión de ego. También fue cuestión de yo soy más que tú, tú eres más que yo. Eso fue en el 2021. ¿Por qué peleas? La historia fue que Valentino, cuando mi papá murió, mi papá muere en enero. En junio él me escribe. Él no te había querido escribir porque no sé qué. El papá de él también había muerto mucho tiempo antes, pero él me dijo, yo sé cómo te sientes. ¿Qué te sientes? Ajá. Y ahí estaba pegadísimo el poliamor. Te invitamos a Bucaramanga una semana. Yo de puta, yo estaba yo hecha a morillo. No denle nada que hace y yo ya voy para allá. Ticketes.com Me fui, llegué a Bucaramanga. Cuando yo entro a ese team, las redes se revolucionan asqueroso. Porque es que yo también soy bailarín y yo llevé propuestas distintas. Entonces, por ejemplo, yo llevaba propuestas de que yo sacaba velas y no sé qué. Esa vaina estalló. La mente de Valentino con la mente mía, con la mente de Bancelar. Eso fue una locura. Y el poliamor me aceptó muchísimo. ¿Quién es ese niño de pelo azul? Lo amamos, lo amamos. Y yo pasé de tener 160.000 señores a 300.000 en una semana. Ahí ellos estaban hablando con Rod, con Rod Contreras, con el TikToker de México. Me invitan a México. Me invitan. Me invitan. O sea, a son de que yo me voy a un lugar. A son de que, o sea, yo cómo me voy en pasaporte, con pasaporte y vainas a un lugar donde no estoy invitado. Entonces yo, bueno, llego, estoy invitado, no sé qué. Conclusión, después de mucho tiempo me enteré que él estaba diciendo como que yo me había ido colado. ¡No! Y yo así. Actualmente siguen todavía... Él me pidió perdón. En el Baby Shower de Bancelar me pidió perdón y yo lo perdoné. Después nos vimos hace poquito en Medellín. Y hablamos. Pero tú sabes que tú eres pesado, papi. Nos toca hacer el reto de Tik Tok. Es lo que hay. Vamos a hacer un reto de Tik Tok. Apóyelo, por favor, en redes sociales. Ahí vamos a... Ya usted lo va a ver. Vamos a hacer un retico básico. Yo no soy tan bueno en Tik Tok. Ustedes saben que es lo que hay. Se me fue usted por la tangente con algo. Ya me habló usted de que ha tenido con tres héteros y que ha tenido con tres gays el tema. ¿Con alguien ha intentado usted tener una relación formal como pareja del medio? Pito, la verdad. Miren, se murió. No puedo decir el nombre. Es conocido. Sí. Puedo dar las iniciales. Puedo dar las iniciales. Ha pasado por The Corner TV, se la pongo más fácil. Sí. Si ha pasado por The Corner TV. ¡Ay! De una inicial que con eso solucionamos. No, no. No, no, no. Niña, corta eso. Deme una inicial. Una. Una. H. Listo. Papito, ya sé quién es. Se lo da. No lo voy a decir. No va a decir el nombre. Es irlo. Irlo. No, 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 no. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. ¿Cómo se la lleva usted con Saruma? Con Saruma empezamos a hablar por videollamada en pandemia, pero ya cuando yo me salí de la vida de Andrea, ya, o sea, cuando él entró a la vida de Andrea, yo no estaba. O sea, yo lo tenía en un concepto de caballero. ¿Pero bien o mal? No, sí de caballero, de chico perfecto, de no sé qué. Pero después de que pasó tú y después de que me enteré de muchas cosas, me doy cuenta que es que es un de ver si necesariamente mucho morrongo. Espérate, 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 espérate. A mí me gusta información. ¿Qué se enteró de Saruma, papá? No, pues, por ejemplo, que estaba hablando con otras personas. ¿Estando en ovio de Andrea? Sí. Ok. Que estaba hablando con otras personas, muchas actitudes de él con su familia y sus cosas, o sea, muchas vainas. ¿Me entiendes? Morrongo. Pero morrongo porque me da rabia, porque independientemente de lo que sea su problema de pareja, papi, nadie se mete porque el que se mete queda como un sapo. Hay rumores. O sea, ¿tú creerías que la relación con Andrea realmente terminó por...? No, no terminó por... No, por eso no terminó. Ok. Pero, pero, marica, uno no puede, o sea, tú no te puedes hacer como la víctima, tú no puedes ser morrongo, tú no puedes hacerte la víctima y hacerte tan el desentendido cuando estás sabiendo que le están tirando a alguien que fue tu mujer, que tú eras el papá más perfecto del mundo porque así te vendieron en redes y que aparte te vuelven famoso a ti, a tu hermana, a tu mamá y a tu papá. Y que tu propia familia le tire a la persona que lo volvió famoso, pues hay que... hay muy duro, ¿no? Ok. Te la dejo ahí, no sé, te la dejo ahí. ¿Qué le diría el Javi de hoy al Javi del colegio? Usted puede viajar al pasado, se encuentra con el Javi del pasado. ¿Qué le diría usted a Javi del pasado, a su versión más pequeñita? Sigue haciendo todo igual. No cambien nada. No cambien nada. O no, sí le diría, cree más en ti, eso. Y remato con esta, consejo para la gente en redes sociales. Hay mucho seguidor que te está viendo, que admira el trabajo, que ha visto el proceso. ¿Qué consejo le das a ellos que están creando probablemente contenidos de cero, que están arrancando con sus proyectos de vida, con todo el tema? ¿Qué consejo le da el Javi a esa gente que está empezando? Te van a criticar, va a ser muy duro. El camino no es fácil, obviamente. Pero lo que le decía a mí yo del pasado, cree en ti. O sea, si tú en verdad sientes que tú tienes el talento y tienes la forma de hacer algo, vaya para adelante. No como esa gente que ahora se cree cantante y cantan hopo, no, no, no. Me ofendiste Shrek, me ofendiste el regacho. Tú tienes que saber si tú tienes un talento, trabajar en el... Fue como Puyita, ¿no? Sí, un poquito. Trabajar en el ser disciplinado para poder llegar a lo que quieres ser. Pero todo siempre hazlo bien. Como decía Diomedes, era. Fue el papá de Diomedes. Que si quería ser zapatero, que fuera el mejor. Si quería ser médico, que fuera el mejor. Señoras y señores, con Puyita termina mi querido Javi. Pórtese mal para que le vaya bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chau.